Este es el Land Airbus y se está pensando como el gigantesco transporte público del futuro en China. Se trata de una mixtura de barco, tren, túnel y autobús que circularía por en medio de las avenidas a través de un sistema de rieles, con paradas programadas y sin ocupar un espacio en el carril. Por si fuera poco, podría doblar articuladamente. Con un tamaño de al menos dos carriles de tráfico, el Land Airbus transportaría pasajeros en una cabina especial en su parte superior y debido al hueco que deja formando un túnel, debajo de él podrán pasar vehículos que respeten las medidas establecidas. Está pensado para transportar a 300 pasajeros y tiene todo tipo de comodidades para el viaje, incluidos ascensores y asientos reclinables. En cuanto a la seguridad, cuenta con un circuito cerrado de video e indicadores de todo tipo, además de frenos de emergencia y un sistema de bloqueo de paso y procedimiento de evacuación. Evidentemente, el Land Airbus por ahora solo es un proyecto, pero se espera que muy pronto se pueda llevar a cabo en el país asiático. TBCN, Ana Luisa Ruiz.